¿Qué es Abundancia y Prosperidad? Quiero contarles qué es Abundancia y Prosperidad, desde dónde estamos sintonizando, desde dónde estamos mencionando esto que es Abundancia y Prosperidad. Y estamos hablando de Abundancia y Prosperidad desde sentir y tener fluidez en tu vida, en todas las áreas, que todo fluya amorosa y armoniosamente, amor, relaciones, tener gozo, tener plenitud, tener paz, tener armonía en todos los niveles. Y esto, amigos, esto es un estado con el cual tengo yo que sintonizar. También mucha gente no encuentra la abundancia y la prosperidad en su vida porque a veces tenemos patrones, creencias, no sólo nuestras, de nuestros antepasados, de nuestros padres, abuelos, de todos nuestros ancestros, donde a veces se han hecho votos de castidad, votos de pobreza, y todo eso son paradigmas y creencias que hay que romper y hay que quitar de nuestro camino, hay que eliminar de nuestro camino. A veces nos han hecho creer que la pobreza es más digna que ser rico porque los ricos son gente altamente peligrosa. Nos hemos quedado con la idea de nosotros los pobres y ustedes los ricos y de lo feliz que era ser pobres. Entonces, todos estos patrones hay que cambiarlos y modificarlos en la estructura profunda del pensamiento que no me permiten ser feliz, que no me permiten nadar en la abundancia y la prosperidad, que es mi estado natural de ser. Acuérdate, la abundancia y la prosperidad, el amor, es tu estado natural de ser. Si no existe esto en tu vida, es porque en lugar de estar vibrando en esta frecuencia del amor, de la abundancia y de la prosperidad, estás vibrando en una vibración muy baja de temores, de miedos, de angustias, de ansiedades, y esto te hace estar sintonizando muy abajo. Lo que vamos a hacer en este taller de este sábado, que es gratuito, es sintonizarnos para elevar nuestra frecuencia vibratoria para que de ahora en adelante empiecen a llegar a nuestra vida las situaciones, los mensajes, y empecemos a alinearnos con la fuente universal que es verdaderamente nuestra verdadera proveedora y es quien nos va a traer lo que verdaderamente necesitamos y merecemos en nuestra vida, que es amor, abundancia infinita y prosperidad infinita. Entonces, a veces, los que boicoteamos nuestra propia abundancia y prosperidad somos nosotros, nosotros estamos haciendo cosas a nosotros mismos donde nos estamos boicoteando, donde nos da miedo generar esta abundancia y prosperidad en nuestra vida y a veces ni siquiera somos conscientes, a veces lo hace nuestro subconsciente. Por eso, desde la semana pasada, decidí tocar este tema tan importante de si eres tu amigo, tu amiga o tu enemiga porque a veces podemos ser nuestros más leales enemigos y esto es muy grave. Esto sí es muy grave cuando nos convertimos en los enemigos de nosotros mismos. Por eso, la semana pasada te señalé varios puntos y esta semana te invito a que sigas conmigo a reflexionar en estos otros puntos que pueden ser motivos causales que estén bloqueando esa abundancia y prosperidad en tu vida. Bien, vamos con esos puntos que a veces son nuestros peores enemigos y nos estamos bloqueando y obstaculizando. Bien, después de haber mencionado varios el otro día, te voy a decir que entres en actividad, que te arriesgues, que tomes decisiones. Lo peor que a veces nos puede suceder es que no tomamos decisiones y el miedo a no tomar decisiones es también una situación de inactividad. Entonces siempre hay que ir hacia adelante y ser activo, ¿no? No puedes rehusar lo que ya te... No puedes cambiar lo que te rehusas a confrontar. Todo en la vida implica riesgos. Pero lo importante es a veces decir, bueno, no me salieron bien las cosas, pero lo intenté y aprendí esto y esto y esto y esto porque finalmente toda experiencia deja un aprendizaje a quedarme sin intentarlo. Y no puedes llegar realmente a segunda base a lograr un objetivo si sigues con el pie en la primera. Entonces date la oportunidad de caminar, de avanzar, que algo vas a aprender en el camino, ¿no? Y deja de pensar en un momento dado que no estás listo porque si tú esperas a estar listo para estar al 100% y que todo esté perfecto, nunca lo va a estar. Siempre vas a encontrar peros, siempre vas a encontrar situaciones, siempre vas a encontrar obstáculos, siempre vas a encontrar detallitos que van surgiendo por el camino y que son necesarios pulir, pero que la vida te dice, ya camina, o sea, es como el bebé cuando lo echas a andar, ¿no? Y empieza a dar sus primeros pasos. Se va a caer, pero va a volver a levantarse y lo va a volver a intentar porque la vida es así. Y entonces no te puedes quedar esperando a que caminen a la perfección, ¿no? O como me pasa a mí ahora que estoy otra vez volviendo a empezar a caminar, ¿no? Pues no me puedo quedar diciendo, el día que esté perfecta, entonces ese día voy a volver a caminar, ¿no? O sea, pues voy a salir, voy a caminar, me voy a cansar, me va a doler. Y bueno, pues así es esto, no hay de otra, ¿eh? Hay que proseguir y dar los primeros pasos, ¿no? Un punto también importante, deja de involucrarte en relaciones equivocadas y por las razones equivocadas, ¿no? Vales mucho, recuérdalo. Tú eres muy valiosa, muy valioso. Entonces las relaciones que entran en mi vida de cualquier tipo que sea, ya sea a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de amistades, en el terreno profesional, en el terreno que sea, deben ser elegidas con prudencia, ¿eh? Es mejor estar solo que estar mal acompañado, la verdad, ¿eh? No hay necesidad de precipitarse. Y no es necesario, este, que te elijan como si estuvieran en el mercado. Mejor date tu tiempo y elige tú. Elige con conocimiento de causa y con sabiduría, ¿eh? Es lo mejor que puedes hacer. Realmente si hay algo que esté destinado a hacer, va a suceder en el momento adecuado y con la persona adecuada y por la mejor razón. Entonces, como dicen por ahí, ¿no? Enamórate cuando estés listo y no cuando estés solo. Porque eso es muy peligroso. Cuando estás solo, este, o cuando estás hambriento de algo, realmente te agarras y entonces lo haces desde tu necesidad, desde la carencia, no desde la abundancia. Y entonces esto, esto hace tener relaciones donde estoy vibrando muy bajo. A veces veo que algunos me ponen en los comentarios, es que no me quieres, que me dejó solo, es que no está para mí. Y entonces estoy vibrando desde la carencia, ¿eh? Desde la necesidad de estar con alguien, no desde la abundancia, que yo soy. Entonces, cuando alguien se va de mi vida, también hay que dejarlo ir, ¿eh? Su tiempo acabó. Y lo importante es rescatar la lección y el aprendizaje, ¿no? Pero, a su vez, tampoco, este, me puedo quedar rechazando todas las nuevas relaciones, solo porque, ay, como aquella no me funcionó, ya todos los hombres o todas las mujeres, no, no, no. O sea, la vida sigue, procesa tu duelo, date tus tiempos y llegarán nuevas personas y nuevas situaciones cuando tú estés en la frecuencia adecuada, ¿no? Este, y solo porque las demás no funcionaron, pues no quiere decir que esta no funcione, ¿no? En la vida te darás cuenta que hay un propósito siempre para todas las personas que se cruzan en tu vida, para todos los trabajos que tienes, para todas las situaciones que estás viviendo en tu vida, ¿no? Y lo más importante es que tú te quedes con aquellas personas que saquen lo mejor de ti, que saquen lo más hermoso de ti. Eso es lo más importante en un momento dado, ¿no? Otro factor importante que tienes que dejar de hacerte es dejar de intentar competir contra todo el mundo, ¿no? Realmente con el único que tienes que competir y al único que tienes que superar es a ti mismo día con día, ¿no? Entonces, no te preocupes por lo que otros hacen mejor que tú, ni cómo son, ni a dónde van. O sea, no te preocupes. Concéntrate en vencerte a ti mismo, en vencer tus propios récords cada día. El éxito realmente es una batalla entre tú y tú. No hay nadie más. Y no hay a nadie a quien dar más explicaciones, ¿no? Perdón. Otro punto importante es dejar de envidiar a todos los demás, dejar de estar celosos de todos los demás, ¿no? La envidia es el arte de contar las bendiciones de otra persona. En lugar de estar contando las bendiciones que yo tengo, estoy, resulta, que viendo las bendiciones de los demás, ¿no? Entonces, realmente cuenta tus bendiciones y estas se verán multiplicadas. Agradecelas, disfrútalas, siéntelas, vívalas, vívelas, víbralas. Entonces, deja de estar pensando en lo que tienen los demás y a ti te falta, ¿no? Porque tú tienes cosas maravillosas, ¿eh? Que los demás quisieran. Entonces, valóralas y valórate a ti mismo realmente, ¿eh? Deja de quejarte y sentir lástima por ti mismo. Este papel de víctima lo único que hace es bajar tu energía, bajar tu frecuencia vibratoria. Y con eso ni llegan relaciones, ni llegan personal, ni llega dinero, ni llega trabajo, no llega nada. Entonces, deja de sentir lástima, ¿eh? Deja de pensar que el gobierno, que todo, en donde pones tu atención, acuérdate de los principios del equivalión, donde pones tu atención, tu intención y tu energía crece y acontece. Si tú estás poniendo tu atención y tu energía en todo lo que no tienes, en todo lo que te falta, eso vas a tener en abundancia. Vas a tener mucho más de lo mismo. Entonces, ten cuidado en esta situación porque lo estás generando tú mismo. Estás llamando, este, una y otra vez más de lo mismo. Deja de estar pensando en todas las cuentas que tienes por pagar. Cuidado con lo que pones en tu mente. Y más en estos días, por favor, amigos, se los recomiendo mucho. Cuidado con lo que siembran porque eso es lo que van a cosechar. Entonces, aguas con lo que estás sembrando, aguas, porque eso vas a cosechar. Es bien importante que nos sincronicemos y entremos en una sintonía diferente, en un carril diferente, en un caminito ya distinto. Y dejemos muchas cosas atrás, ¿no? Dejen de guardar rencores, ya, ¿eh? No vivan con odio en su corazón, este, eh... Los únicos que terminan perjudicando son ustedes, a ustedes mismos, ¿no? Este, la verdad es que a las personas que supuestamente odias, este, realmente les vale gorro, ¿no? Realmente al único que te haces daño es a ti mismo. Y quien lo acaba somatizando es tu cuerpo ante una energía, este, y una vibración muy baja, donde tus células acaban captando todo esto y realmente acabas somatizando una serie de enfermedades precisamente por guardar odios y rencores. Yo no te digo, este, este, que tengas que olvidar, pero sí perdona, ¿eh? Y deja ir y agradece. Aprende de la experiencia, aprende de lo que te dejó a ti, de ti esa experiencia, y bendice a todas las personas para que encuentre cada quien su paz y libérate a ti mismo. Finalmente tú solo tienes el poder de liberarte a ti mismo. Deja de permitir que otros te bajen a tu nivel. Si alguien te critica, si alguien te está, este, hablando mal de ti, si alguien está, este, diciendo cosas, o sea, cuando yo entré en este mundo, créanme, y desde entonces, o sea, llevo, este, aguantando y todo el mundo me ha criticado y me han dicho de todo, ¿eh? La verdad es que lo importante es quién eres tú, no estar sujeto a lo que dicen los demás. A mí lo que digan los demás me vale, como lo he dicho siempre, ni siquiera vienen a darme de comer. Entonces, pues, a mí me vale, me trae sin cuidado. La realidad es que todo el mundo habla y la gente habla por envidia, por ignorancia. O sea, este, yo los bendigo y chirrín, chinchí. Entonces, no te bajes a su nivel, no entres en conflictos, no entres en peros, no entres en dimes. La gente habla, que hablen. Cuando hablan es porque estás haciendo ruido. Entonces, mira, olvídate, ni siquiera entres, este, este, al tú por tú. No te conflictúes con la gente, ¿no? Y deja de perder tiempo igualmente explicando a los demás. La verdad es que tus amigos no necesitan, este, ninguna explicación. Y tus amigos no te van a creer, este, de todos modos. Entonces, haz lo que tú en tu conciencia y para ti es lo correcto. Al fin y al cabo, quien tiene que dormir contigo mismo eres tú, ¿eh? Entonces, realmente es tu conciencia quien te tiene que decir, esto es lo correcto o esto no lo es. Este, aquí estoy haciendo las cosas bien, correctas, adecuadas. No estoy dañando a nadie, no he dañado a nadie, no he abusado de nadie, no le veo la cara a nadie, no robo a nadie, no engaño a nadie. Eso lo sabes tú mejor que nadie. A estas alturas no hace falta nadie que te lo diga, ¿no? Es tú y tu conciencia. Entonces, pues finalmente de eso se trata, ¿no? Este, deja de hacerte las mismas cosas una y otra vez sin descanso. O sea, toma, a veces es necesario tomar un respiro y decir, este, lo que estoy consiguiendo, lo que estoy cosechando en mi vida es realmente lo que yo deseo y quiero para mí a partir de ahora. Entonces, si no es lo que tú quieres, haz un alto, haz un parteaguas y dedícate a hacer introspección y reflexión el tiempo que necesites y date la oportunidad de valorar y evaluar en todas las áreas de tu vida, o sea, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú deseas, cuáles son tus sueños, anótalas muy bien, porque además estamos en días cruciales, y ve por ellas. Pero, si sigues haciendo las mismas cosas, mismas acciones generan mismos resultados. Einstein ya te lo decía. Y la verdad es que es así. O sea, si tú quieres cambiar los resultados, tienes que cambiar las acciones. No puedes pretender que siga sucediendo, que suceda algo diferente si sigues haciendo lo mismo. Entonces, hay que modificar, ¿eh? Entonces, valora qué es lo que tendrías que cambiar, ¿eh? Deja de pasar por alto la belleza de los pequeños momentos. Lo más bello, la belleza es, la verdad es la belleza. Los pequeños momentos, pasar un rato agradable con personas que amas, disfrutar de un, de algo tan simple como puede ser el amanecer, el sol, la luz, los árboles. Disfruta y aprende a disfrutar y a mirar con ojos de amor todo eso que te está aportando la vida y la naturaleza, ¿no? Deja de querer ser perfecto. La perfección no existe, ¿no? Entonces, simplemente trata de terminar y la vida te premiará, de premiar, la vida te premiará si logras terminar las cosas, ¿eh? Haciendo las cosas bien a lo que te comprometiste, cúmplelo, llega hasta el final, hazlo, ¿eh? Y no quieras hacerlo en la perfección, ¿no? O sea, simplemente da los pasos y empieza a hacerlo, ¿no? Deja de seguir el camino de menor resistencia, ¿no? La vida no es fácil, ¿eh? Especialmente cuando se piensa que tienes que ser todo, este, luchado. La verdad es que no tomes el camino más fácil. Haz algo extraordinario. Pero fluye, o sea, fluye porque cuando tú estás en sintonía con la fuente, los pasos y los mensajes y las situaciones se te van a dar de tal manera que van a ser abiertas y que van a ponerte las señales para que todo se te vaya abriendo en el camino. Cuando realmente es algo que está en sintonía contigo, en sintonía con tu corazón, en sintonía con la fuente, ¿no? Deja de actuar como si todo, todo lo que está bien y si las situaciones no lo están. Cuando las cosas no están bien, hay que tomar conciencia y decir, esto no está bien. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, no? A veces está bien desmoronarse, a veces está bien decir, caray, no me siento bien, no estoy con mi ánimo, este, tomar conciencia de eso, ¿no? No siempre tengo que pretender y esto lo he aprendido muy bien porque yo voy mucho, este, a veces por la vida haciéndome la fuerte y con este, con esta situación de mi accidente, este, cuando no estoy bien, cuando no puedo ser fuerte, no hay necesidad de demostrar constantemente que todo va bien y que estoy al mil por mil y que, no, hay momentos en los que también me tengo que dar permiso de decir, pues hoy no es mi día, pues hoy amanecí con el ánimo más bajo, pero, y a veces es saludable derramar lágrimas incluso, ¿no? Muy sano porque eso limpia y purifica el alma, ¿no? Y cuando dejo salir este estado emocional, entonces me siento más liviana, en mejores condiciones y realmente puedo, este, este, sintonizar de nuevo y elevarme, este, mi frecuencia vibratoria de nuevo. Lo que tengo también es que dejar de culpar a otros de mis problemas, eh, tengo que tomar, eh, realmente responsabilidad de mi vida, ¿eh? Que es la habilidad para responder, ya se los he dicho muchas veces, ¿no? Entonces, perdón, no puedo estar pensando que todo el mundo tiene la culpa de todo lo que me sucede porque ya soy un adulto, entonces no puedo seguir culpando a medio mundo, ¿eh? Tengo que tomar las riendas de mi vida, ¿eh? Y no darles el poder a los demás, ¿eh? De lo que a mí me sucede porque es que el otro me hizo, no, señores, hay que tomar conciencia que esto que está pasando, bueno o malo, es algo que yo he generado para mi propio aprendizaje. Entonces, cuanto antes, antes aprenda la lección, más rápido, ¿eh? Saldré de toda situación, ¿eh? ¿De acuerdo? Y entonces también, señoras, dejen de ser y dejen de intentar ser todo para todos y de resolverles la vida a todos, a los hijos, a la pareja, al mundo entero. Y lo digo para las señoras porque esto es muy dado entre las mujeres en que tenemos que solucionarles la vida a todos. Así no, ¿eh? La vida es, cada quien tiene que tomar responsabilidad de su vida y realmente ser consciente de ella, ¿no? Entonces dejen de preocuparse tanto. Mejor ocúpate, ¿eh? Y deja de centrarte en lo que no quieres que suceda porque estás ahí poniendo tu atención y tu intención de forma equivocada. Mejor concéntrate en lo que sí quieres que suceda y lo que pase hoy para tu vida. Desde ahí agradecelo desde que algo maravilloso va a suceder en tu día hoy y presten mucha atención a eso. Y por último, sean agradecidos. No sean ingratos. La gratitud es la memoria del corazón. Cuando tú agradeces, mereces. El que agradece, merece. Entonces realmente vivir agradecidos representa vivir dentro de la gracia de Dios, dentro de la gracia de la fuente. Cuando yo agradezco de antemano a Dios, a la fuente, algo que deseo y quiero en mi vida, ¿eh? Dándolo por hecho, es que ya está en camino para mí. Entonces realmente el universo me lo va a enviar. Por lo tanto, empecemos a ser realmente agradecidos. Bueno, amigos. Espero que este tema les haya gustado. Me gustaría saber muchísimo sus opiniones y cómo esto influencia y daña lo que es su abundancia y su prosperidad. Les mando un fuerte abrazo con mucha luz, mucho amor. Les deseo una excelente semana colmadísima de bendiciones. Los amo. Namaste. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.